¡Suscríbete! ¿Por qué estamos aquí? ¿Se escucharon? ¡Vamos adelante hasta que crucan! ¡Sean precavidos! ¡Vamora! ¡Corta eso! Creer en la matriarca no fue suficiente para éste. ¡Bien! Porque sólo fue el primero de muchos. ¿Alguien se siente mal matando a estos pocos? ¡Gana! ¡Esos fanáticos no tienen temor! ¡Data fuerte! ¡No! ¡Ese sectario no se la dio venir! ¡Esas almas perdidas no saben cuándo rendirse! ¡La iglesia tiene como ocho ejércitos que son parte de Blaster! ¡Te apuesto a que mato más que tú! ¡Fuera, los hermanos! ¡Gana, los hermanos! ¡Tengo un hermano, los hermanos! ¡Mucho cuidado! ¡Tenga, mucho cuidado! ¡Ahora, Kepler! ¡Venga! ¡Me encanta por ahí mi fanático! ¡Esas almas perdidas no saben cuándo rendirse! ¡Tengo estos juguetitos que ya me muero por robar! ¡No hay cobertura en el hogar! ¡Vámonos a atacar! ¿De qué tan cerca estamos? ¡No! Y por eso es que tenemos que seguir avanzando. ¡Ayección! ¡Llevaron a los imbéciles superiores! ¡Por lo menos nos trajeron el elevador! ¡Oh, ya! ¡Distruzárenlo! ¡Estas tajas de fe son inestables! ¡Deberíamos usarlo para nuestra ventaja! ¡Este era nuestro glorioso asalto final contra la iglesia! ¡Me gusta tu entusiasmo, Gras! ¡Cuidado con cara de papa! ¡Están curando a los amigos! ¡No puede hacerlo sin cabeza! ¡Voy eliminando sectarios uno tras otro! ¡Pero qué! ¡Están encargando a sus corpas! ¡Obrado, no bajo tierra! ¡Problema solucionado! ¡Es que Nebita está restaurando a sus aliados! ¡Es lo contrario de Durán! ¡Bueno, pues eso le haremos! ¡Lo fue, bro! ¡Piter Will! ¡Direccióname contra esos ineptos! ¡Y ahora hazlo a espicadillo! ¡Ay! ¡Ya me hacía falta estallar cosas! ¡Tanto! ¡Tiene un ataque! ¡Estas cajas perfectas, son inestables! ¡Apuesto que explotas de lo lindo! ¡Eliminé a otro, aleluyo! ¡Esas almas perdidas no saben cuándo rendirse! ¡Aquí hay imbéciles para todos! ¡Están mejor muertos que devorados por Magus! ¡Tienes que no las buenas rolas, Rocket! ¡Necesitas una espada, Peter! ¡Si sigues bien el ritmo, baila tu propia melodía! ¡No hay cobertura en el altar! ¡Pueden atacar de cualquier lado! ¡Recuérdame que repasen las prácticas de formación! ¡Háganle caso a Groot! ¡Métanse! ¡Ya soltaron! ¿Cómo sabemos que no encontraron una forma de convertir a Gorlock? Eso explicaría por qué lo tomaron prisionero en lugar de matarlo. Y hay mucha basura de la fe llegando a este lugar. Warlock odia a Magus. Ya lo expulsó una vez. ¿Y si hicieron las paces? Tú nos echaste a Groot y a mí, pero aquí estamos. Yo no hice eso. Tú te fuiste. Es lo mismo. No. Si Magus hubiese convertido a Warlock, habría venido para recibirnos. Mantis, déjate de dar vueltas. ¿Por qué das vueltas? No se preocupen por mis nombres para volar, sino por mi cosería. Llegarán más dentro de poco. Están aquí, Mantis. ¡Ah! ¡Es hora de su parte! La Madonna de Bestial me sentía saludos. Imagino que Nelly Jeter debe estar causando estados allá afuera. Eh, bueno. Nosotros cinco también estamos causando problemas. Si ganamos, podemos quedarnos con lo que queramos derrotir, ¿verdad? Si ganamos, nos vamos de vacaciones. Esta gente lucha sin miedo. Aceptaron completamente la promesa. Ya hay millones más listos para luchar. Esperemos que Mantis y Lady Helvender mantengan ocupados a la mayoría. Está atascada. Carajo, tenemos que ir por ahí. Trata de sobrecargarla. Este lugar me trae recuerdos turbios. ¡No, azul! Groot quiere saber si se te van a volver a cruzar los cables. No. Gracias a ustedes vi a través de las mentiras de Magus y ya no siento el peso de la promesa. ¿Suelven enojados con nosotros? Ok, ok. Perdón por el desastre que dejamos la última vez. Tú no me representas. Imagino que Magic Helvender debe estar causando estados. Seguro que destruyó la mitad de la flota atrás. ¡Con sus propias manos! ¿Van a decir dónde está Gordor? Solo son cascaras llenas de pobreza. Con eso les dejé más que el cerebro revuelto. Esas almas perdidas no saben cuándo rendirse. Me gustaría saber cómo hicieron tantos uniformes en tan poco tiempo. Ya haya un armario gigante en alguna parte de la nave. Mis puños apaciguaron a un creyente. Provocamos otro desastre. Ya fue Gordor. Gordor tiene razón. Ellos empezaron. Es una secta grande. Seguro que tiene conserjes. Está bien. Ahí viene el equipo de limpieza. La mugre está por ahí, niño. No creo que sean los conserjes. ¿Nos van a decir dónde está Gordor? No hace falta. El vaciador está funcionando. ¡Gordor! Guárdate todo eso para después, güey. Me gustaría saber cómo hicieron tantos uniformes en tan poco tiempo. Quizá haya un armario gigante en alguna parte de la nave. ¡Muévete! ¡Muévete! Imagino que David Kennedy ya debe estar causando estragos allá afuera. ¡Bum! Ya se habrá comido a la mitad de la flota. Si ganamos, podemos quedarnos con lo que queramos del botín, ¿verdad? Primero debemos terminar la misión antes de repartir el botín. ¿Qué nos va a decir si no estrelló a Milano? Todavía no. ¿Qué nos va a decir si no estrelló a Milano? ¡Muévete! 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 Me gustaría saber cómo hicieron tantos uniformes en tan poco tiempo. ¡Muévete! 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 ¿Dónde están? ¿Qué significa la luz naranja anotada en el panel de control? ¿Cuál luz? La que está debajo de la pinta. ¡Oh! ¡Ahora está amarilla! ¡Y ahora naranjas! ¡Oh! ¡Amarilla! ¡Tora, Lamante! ¿En serio tapas las luces con cinta? ¡Sí! ¡Me distrae! ¡Muy bien! ¡No más cinta para ti! ¡Esa es mi cinta! ¿Será que en otras líneas temporales aceptamos la promesa? ¡Sí! Y esos guardianes perdedores arruinaron toda la galaxia. Debe haber una en donde no la acepté. ¿En serio esta es la ruta más segura? ¡Claro que no! ¡Pero la seguridad no es lo que más me preocupa en este momento! ¡Wen! ¡Seguro que podrías ayudar a levantar todo lo que está en el suelo! ¡Sólo tienes que plantar los pies en el suelo, amigo! ¡Tú puedes hacerlo! ¡No! 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 ¡Este viento no quebrará nuestra determinación! ¡Pero lo está intentando! ¡Aguanta, criatura peluda! ¡Aguanta, criatura peluda! ¡Aguanta, criatura peluda! ¡Desviento! ¡No! ¡Resiento! ¡Sí, ya me di cuenta! ¡Aguanta, criatura peluda! ¡Aguanta, criatura peluda! ¡Atrás de alto! ¡Méximo de los enemigos! ¡Al menos no está lloviendo! ¡Sobre batera! ¡No! ¡Somos las cumbrias de la puja! ¡No! ¡Vamos a atacar al contrario! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Ya los tenemos! ¡Rachos! ¡Genial! ¿Y ahora qué? ¿En dónde está? Ya, lo tengo. El dorado está por aquí. ¡Síganme! Sí, vamos a salir al espacio. No tenemos más opciones. Yo tengo una teoría. Sí, gravedad artificial. Una nave tan grande la necesitaría para hacer reparaciones. ¡Eso fue grandioso! ¡Segundo! ¡Ahora sí! ¡Rápido, rápido! ¿Ves? No es para tanto. ¡Sí! ¡La señal viene del interior de esa roca gigante! ¡Sí! ¡Ese pedazo de chatarra le está disparando a nuestros monstruos! ¡Venga! ¡Bónganse a prueba! ¡Otro nómato enloquecido! ¡Derrotado! ¡Había que hacerlo! ¡Viene y se te empurra al levantarse! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bien! ¡Pero con toda esa matanza ya se me murió el diablo del gatillo! ¡Era todo se lanzó, mina! ¡No! ¡Pero con toda esa matanza ya se me murió el diablo del gatillo! ¡Oye, Quill! ¿Quieres ver fuegos artificiales? ¡Cuidado! ¡Por qué intentar encerrarnos! ¡Estoy vigilando las paredes! ¡Quill! ¡Necesito ayuda! ¡Es mejor que el aire! ¡Es un trato, Peter! ¡Tengo ser de venganza! ¡Oye, Kupan! ¡Toda la galaxia se apuntó a esta lucha! ¡Quiertamente exageras! ¡Cuidado con los explosivos del grande! ¡Maldito no va a cortar! ¡Deja que te quiten la armadura! ¡Mejor que una taza de café! ¡Todos en posición! ¡Aquí hay muchos explosivos! ¡Avísame si vas a detonarlo! ¡Estoy viendo! ¡No es irte, compañero! ¡No es irte, compañero! ¡Las distracciones del hechicero están mirando mi paciencia! ¡Sí! ¡Hay que matarlo y el resto será pan comido! ¡Aléjense de las miras! ¡La iglesia está preocupada! ¡Enviaron novas! ¡Se preocupará con nuestra paniza! ¡Parece que incluso ella tiene sus límites! ¡La próxima a ver cómo le hace sentir! ¡Te disculpo por mi impudencia! ¡Ve por ellos, Miguel! ¡Gracias, Peter! ¡Es momento de retomar con fuerza! ¿Eso qué? ¡El policía no botonizado iba a matarte! ¡Esas minas nos traerán problemas! ¡¿Cuánto tiempo tenemos?! ¡No demasiado! ¡A disparar! ¡No tengo un respiro! ¡Peter! ¿Puedes alcanzarlo? ¡No puedo creer que haya necesitado ayuda con eso! ¡Vamos, dispersemos mucho! ¡Ese de nueva corpita va de mente! ¡Estos relegados son inacables! ¡Atención explosiva! ¡Listo! ¡Aún nos encontramos muy lejos de la etapa de la iglesia! ¡Quizás encontremos un atajo! ¡Gamora! ¡Floret! ¡No tiene escudo! ¡De nada, eh! ¡Gracias, Gamora! ¡La asesina salvó el equipo del Gran Dolor! ¡La batalla espacial es frenética! ¡Kelvetel lo tiene bajo control! ¡Sí, se acabó! ¡Esto es lo que merecen brincalerdos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rocker! ¡A veces no entiendo el significado de tus insultos! ¡Significan que no me gusta que me disparen! ¡Rocker, ¿puedes desbloquear esa puerta? ¡Sí, sí! ¡Yo me encargo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vaya, eso no funcionó! ¡El panel está frito! ¡Pero tengo una idea mejor! ¡Espera! ¡Fuera del camino! ¡En el fondo del Parker! ¡Ah! ¡Y así es como se hace! ¡Excelente trabajo, Ruedor! ¿Tú no me puedes llamar así? ¡Cuidado! ¡Tenemos amigos nuevos! ¡Eliminé a un monstruo jurático de moda! ¡Estos renegados son implacables! ¡Yo qué sé! ¡Una fiesta! ¡Hagan lo que hagan! ¡No, salgan! ¡Y de ser así! ¡Intenten perjudicar el transporte! ¡Eso es! ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Sigamos avanzando! ¡A la suerte! ¡Sí! ¡No! ¡No nos vengan! ¡No nos vengan! ¡No nos vengan directamente al Valhalla de los Monsters! ¡Fue una muerte, Faunet! ¡Mantys! ¿Cómo está todo ahí arriba? ¡Está muy muerto! ¡Es terrible, Faunet! ¡Están siendo muy valientes! ¡Resiste, ok! ¡Estamos progresando! ¡Está muy fuerte, Faunet! ¡No! ¡Llegó la hora! ¡Otro orate de fuego! ¡Estos renegados son inflazables! ¡Siento dichas por estar luchando junto a ustedes! ¡Lo mismo digo yo a los que yo! ¡Hagan lo que hagas! ¡No caigan! ¡Quizá solo hay gravedad en las plataformas! ¡Adiósito, idiota de nova! ¡Wil está matando policías por docenas! ¡Música para mis oídos! ¿Qué? ¡Cosa! ¿Quiere saber quién va a plantar todos estos cuerpos sin tierra? No entiendo qué quiere decir. Sabé que enterramos a los muertos. No, eso no es plantar, tonto. Eso es hacer comida para gusanos. Pero no hay gusanos en el espacio. Yo luché contra muchos. Debemos seguir adelante. De ter cuidado. Temo que no pueda dañar a tu hija si está perdida. Claro que no lo vas a dejar, tonto. Pero, ¿y si no nos deja otra opción? No me encargo. Aunque signifique... Yo me ocupo de esto. ¡Susurro! Gracias, amigo. ¿Qué creen que haya allí abajo? No. Sigue siendo mejor que... Oigan, tarde para rendirte. No nos rendiremos. ¿Qué tipo de hinchotar? Ya que no estás, te decidimos esto por terminado, ¿eh? Este va a tener que perderte el suicidio en masa. ¡Esto no está maldito! Si lo atacamos, también quedaremos malditos. Ya tenemos suficientes problemas. ¡Aquí se vale! ¡Aquí se vamos los de más! ¡Equí se vamos bajo tierra! ¡Problema solucionado! ¡Ah! ¡Aquí se vamos! ¡Impidan que el volador... ¡Salga! ¡Aquí se vamos en la espalda! ¡Vamos, serga con la espalda! ¡Su poder es incontrolable! ¡No vale salir de su camino! ¡No, sí que sí! ¡Serán testituidos! No podemos resistir, que algo así vuelva a ocurrir. Siempre tendremos un vacío. El chaval volador está reduciendo a sus peligreses. Eliminen al domo cromado o los van a superar. Tengo estos juguetitos y ya me vuelo por tomar. Ayuda, ya. Vaya que este enemigo es demasiado persistente. Tiene que haber un modo de hacerle daño a este. ¡Haz lo tuyo! ¡No saco! ¡Mantequilla! ¡Vamos por la hoy! ¡Ya no tiene amor de unidad! ¡No creo que vaya a huir! No sé si sienten dolor, pero estoy segura que a la muerte sí. ¡El matamiento de Gamora te verás apuñalar! ¿Qué son de esas luces que dublan tu división? ¡Contigo, gran tulón! ¡Es un razoncito! ¡Estarás bien! ¡Tienes de mirar! ¡Un centro de mantenimiento! ¡Hay que ir al otro lado! ¡Ahora que sigue Peter Quill! ¡Mira!